Un hermoso mensaje que Dios tiene para ti hoy. Mi amado hijo, mi hija, sé que a veces la vida puede parecer difícil y que puedes sentirte solo y desamparado. Pero estoy aquí para decirte que nunca estás solo. Soy el Dios que consuela a aquellos que lloran y los ayuda a encontrar consuelo en sus tristezas. Mi presencia es el consuelo que necesitas en medio de tus dolores y aflicciones. No te sientas desamparado o perdido, siempre estoy a tu lado, ofreciéndote fuerza y orientación en cada momento. Confía en mí para calmar tus tormentas y traer paz y serenidad a tu corazón. Soy el príncipe de paz y puedo traer calma incluso en las situaciones más difíciles. Déjame ser tu proveedor y guía, cuidando cada detalle de tu vida y supliendo tus necesidades. Soy el Dios que sana y restaura. Déjame cuidar de ti y traer consuelo y curación para tu alma, sabiendo que siempre estoy a tu lado. Mi amor incondicional es la fuerza que te sostiene en cada momento, ofreciéndote consuelo y esperanza en medio de las dificultades y tristezas. Soy tu fortaleza en tiempos de debilidad y tu roca firme en medio de las tormentas. Confía en mí para protegerte y guiarte a través de cada desafío. No te sientas solo o desamparado, estoy aquí contigo, ofreciéndote mi amor y consuelo en cada momento de tristeza y aflicción. Déjame ser tu brújula y guía en cada paso del camino, ofreciéndote orientación y dirección en medio de las incertidumbres de la vida. Mi gracia es suficiente para ti en todo momento, ofreciéndote fuerza y poder para superar todas las adversidades de la vida. No temas, soy el Dios que siempre está presente, trayendo luz y esperanza incluso en las situaciones más oscuras y difíciles. Soy la luz que ilumina tu camino y trae esperanza y consuelo a tu alma. Déjame ser la fuente de luz que ilumina cada paso de tu camino. Entenderé y te consolaré en tu dolor, ofreciéndote mi amor y presencia en cada momento de sufrimiento y aflicción. Déjame ser tu fuente de paz y consuelo, ofreciéndote la tranquilidad y serenidad que necesitas para enfrentar las dificultades de la vida. Soy el Dios que transforma el dolor en alegría y las tormentas en calma. Confía en mí para traer belleza y propósito en medio de tus tristezas y aflicciones. Sepa que eres amado incondicionalmente por mí y que siempre estaré aquí, ofreciéndote mi amor y consuelo en cada momento de tu vida. Que mi presencia te traiga paz y esperanza y que sientas mi bendición en cada área de tu vida. Confía en mí y sabe que nunca estás solo. Amén. Gracias por tu apoyo y por unirte a nuestra comunidad. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.